El suspendido legislador Emiliano Vargas Aignace se presentó por puerta de entrada de la Cámara Tucumana llevando un informe con los resultados de estudios de orina que determinan según el legislador un resultado negativo a la detección de marihuana y cocaína. El legislador además dirigió un pedido a la Comisión de Asuntos Constitucionales para que se pida por una supuesta omisión en la defensa de sus fueros parlamentarios. Tras los reclamos realizados por Emiliano Vargas Aignace, legislador suspendido, la Cámara responde afirmando que se ha actuado correctamente. Bueno, él estaba diciendo o objetando algunas medidas con respecto a las acciones o el protocolo de acciones que tiene la Justicia Federal en cuanto a actuar, que había que hacer referencias a si estuvo bien con respecto a sus fueros o no. Nosotros entendemos que lo tiene que dictaminar la Comisión de Asuntos Constitucionales, sentimos que acá desde la Cámara se hizo lo correcto y es motivo de estudio de la Comisión de Asuntos Constitucionales, valga la redundancia. Yo la verdad que siento que en su momento estuvo el recinto invitado para él exponer y defenderlo. Yo la verdad que lamento mucho su situación personal y yo espero que la justicia marque un camino y nos marque el rumbo para que podamos seguir avanzando en las decisiones firmes que tiene que tomar esta Cámara. ¿Ayer cree que se lo apoyó por parte de la legislatura? Yo no puedo decir que se lo apoyó, no. Yo digo que se tomaron medidas que dictaminó una comisión que estudió y uno tiene que ser respetuoso de las decisiones de la Comisión de Asuntos Constitucionales que tomó un dictamen que era juzgar conducta, no delito.